Chicos, si ustedes quieren ser saludos y buenas noches en los próximos videos, simplemente tienen que estar en el video, dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar, les puedo mandar un enorme, enorme saludo Así que, ahora sí, prosigamos con el video ¡Ey! ¿Qué pasa, chicos? Yo soy un nuevo video y les traigo un nuevo video Este es con un nuevo video, chicos Si, de una nueva noticia, rumor o cualquier cosa que ustedes realmente quieran saber de Minecraft Pocket Edition, chicos Ya saben que pueden dejar su hermoso like Vamos a tratar de llegar a una meta de 250 likes, más o menos, para que todos ustedes dejen su like Y así yo traiga muchos, pero muchos más videos en toda esta semana Ya que ustedes saben, en diciembre yo hago un video de como todos los días Para que todos ustedes tengan muchos, pero muchos videos Chicos, déjenme decirles también de que acá abajito va a estar el canal de un amigo La verdad es que no recuerdo mucho su nombre Pero quiero que vayan a su canal de YouTube y le den like, suscríbanse o activen la campanita Suscríbanse, vayan a su Twitter, vayan a seguirlo Ya que él es una de las personas que me va a estar haciendo los nuevos diseños del canal Ya que él me va a estar remodelando un poquito el canal Ya que como saben ustedes, enero, pues vamos a remodelar un poquito más Ya no vamos a tener la mítica imagen de Minecraft Pues vamos a cambiar un poquito más a unas nuevas cositas Que se yo, vamos a hacer algo guay Y gracias a esta personita, pues lo vamos a poder lograr Vayan, suscríbanse a su canal, activen la campanita O vayan a seguirlo a Twitter Igualmente el link que está acá abajita en la descripción Para que vayan y sigan Ahora bien, chicos, muchas personas están diciendo que el día de hoy Va a salir Minecraft Packet Edition 1.3 O Minecraft Packet Edition 1.3 oficial O 1.3.1 build 1 Chicos, déjenme decirles de que esto es supremamente fake Chicos, esto realmente no es así, chicos Ya que muchas, pero muchas personas La verdad es que dicen que sí, Willy, esta versión va a salir ya Esta versión de unos días No, chicos, déjenme decirles de que esto es totalmente falso Ya que ninguno de los desarrolladores Ha comentado absolutamente nada al respecto De que el día de hoy O pues a más tardar mañana Sale una nueva versión Muchas personas están diciendo que va a salir una nueva versión Para todos los dispositivos Y no sé que tantas cosas realmente, chicos A mí me da un poquito de como controversia Saber de dónde sacan todo esto Porque realmente a mí no me parece nada Pero nada agradable De que se estén inventando tantas, tantas Pero tantas cositas Como yo les digo siempre, chicos La verdad es que los desarrolladores Vayan a seguirlos a sus casas A sus casas, dice este men A sus twitters Para que todos ustedes estén informados De este tipo de información Para que no, pues, no los agarren de gilipollas Si yo dijera un español Y pues para que no Para que no caigan en esas mentiras, chicos Déjenme decirles de que igualmente Yo estoy haciendo últimamente muchos Pero muchos directos Cuando sale una nueva versión Hace unas horas salió la 1.2.7.2 Y comencé Y traje un video, chicos Sí, traje un video Básicamente Donde yo les daba de mostrar Donde yo les llegaba a decir Chicos, acaba de salir una nueva versión Chicos, vayan, descárguensela Y pues les traje ese link Que link, pues, no sé si todavía Estará ahí por YouTube Porque, pues, básicamente Es una versión Con todo desbloqueado Y sí, se puede Se puede Iniciar sesión, chicos Sí, eso está súper Pero súper mega genial Realmente Eso está bastante Pero bastante genial Es una de las cosas Mejores Pero ojo También quiero decirles, chicos De que muchas personas Últimamente me dicen Willy, es tu culpa My propin No me va El link está caído Chicos, déjenme decirles De que realmente Esto no consta a mí Al 100% Básicamente muchas personas Se enojan De que diciendo Willy, no es que tus links No sirven No, chicos No es eso Es básicamente Que los desarrolladores Después de ver Después de ver Que nosotros seguimos Haciendo esto Pues los desarrolladores Te encargan De bajar Este tipo de links Ya que ninguno De los desarrolladores Quiere pues este tipo de cosas Ya que pues Es como una pérdida Para la empresa Pero realmente, chicos Yo sé que muchos Muchos de nosotros No nos podemos comprar Minecraft Y realmente Ya sea por cualquier motivo De que no puedas Tener el dinero O que simplemente No vendan tarjetas De Google Play Y tu mamá No te quiera prestar Su tarjeta de crédito Realmente A mí me pasa, chicos Y realmente Por eso Es de que yo siempre traigo Un video De descarga Minecraft No es de que yo Pues quiera adueñarme De las APK No, chicos, realmente no es eso Pero, chicos Déjenme decirles De que siempre, siempre Cuando salga una nueva versión Yo la voy a tener acá Por el canal Y Dígame tú por la parte De la sección De los comentarios ¿Quieres que siga traiendo Más versiones de Minecraft P? Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Bye